¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un mazo de estos que son fuera de lo normal porque es el mazo que voy a jugar en el torneo que vamos a estar disputando ahora mismo. Va a comenzar en unos poquitos minutos en directo en twitch.tv barra MagicBlogTK. Tienes el enlace debajo del vídeo en la descripción. Va a ser un torneo de estándar y voy a jugar Celestia Aventuras. Ya sabéis que me gusta jugar mazos un poco fuera del metajuego, mazos un poquito distintos a lo que juega todo el mundo. Cosas originales, cosas divertidas, cosas sobre todo distintas y únicas en general a lo que suele jugar el resto de jugadores en este tipo de eventos. Y la semana pasada ya sabéis que estuve jugando Monoblack Control. La semana pasada fue espectacular. O sea, la semana pasada con la Monoblack Control gané casi todas las partidas que jugué. Hice 7-0 en un evento construido. Hice 5-0 en un evento tradicional construido. O sea, es decir, al mejor tres partidas. Y luego el torneo de la semana pasada también lo gané. El torneo que hicimos aquí en el canal con otro 4-0 con la Monoblack Control. Bueno, os voy a poner un poquito en situación. Todos los jueves en directo realizamos un torneo, jugamos un torneo. Hace dos semanas fue de histórico, la semana pasada fue de estándar y esta semana va a volver a ser de estándar y voy a jugar con este mazo de aquí que ahora os muestro un poquito y os comento. La primera semana, el premio hace dos semanas fue 4 Path to Exile Foil. Que yo, bueno, pues el torneo es gratuito para los... es exclusivo, eso sí, para Vástagos, que es una recompensa del canal de Twitch que se consigue con puntos del canal. Y también para los miembros de YouTube, también estáis invitados a esos torneos, ¿de acuerdo? Si queréis hacer miembros, tenéis un enlace debajo del vídeo que pone unirse ahí. Bueno, pues el premio era este, 4 Path to Exile Foil. Lo que pasa es que el torneo, como yo también lo juego, pues lo gané y dije, pues bueno, lógicamente el premio lo doy yo, no me lo voy a quedar yo. Lo que hago es algo mucho más chulo, que es lo guardo para la semana siguiente. Así que la semana siguiente esto se suma al premio, o sea, tenemos un bote acumulado. Pues bien, la semana pasada el evento era de estándar y como ya os he comentado, jugué la mano Black Control y también la gané. Y el premio era un árbitro leonino Foil en japonés, súper guapo. Que claro, como gané el torneo, pues se añade al premio acumulado para esta semana. Y para esta semana, evento de estándar, por supuesto, a lo mejor de 3 partidas Best of 3, porque por eso es un torneo. El torneo lo disputaremos en suizo, es decir, no en Suiza, en formato suizo, es decir, tipo liguilla, para entendernos. El premio que ha añadido esta semana, al que ya teníamos acumulado en las semanas previas, es un naufragio consumado Foil. Bueno, está en inglés, Set in the Rockage, en inglés. Y si veis que se ve un poquito raro es porque es Foil. Claro, los reflejos verdes con el croma que tengo aquí detrás, pues lo chafan un poquito. Además, la camiseta amarilla con el croma verde se lleva bastante mal. Pero es que esta camiseta amarilla me gusta bastante, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el premiazo para el torneo que ahora mismo, en estos momentos, está empezando el torneo. En directo, en twitch.tv.gblog.tk. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Así que si queréis podéis pausar este vídeo e iros a verme en directo. Y si no, si no estáis viendo el vídeo en el momento de la publicación, pues no pasa nada. Os quedáis viéndolo y tan tranquilos. Selesnia Aventuras. A ver, hay un mazo de aventuras que ahora mismo, bueno, mejor dicho, hay dos mazos de aventuras que en estándar lo están petando bastante. Grull Aventuras, que es roja verde agresiva. Y Temur Aventuras, con obos, con ultimátum, es un mazo totalmente distinto. La obos de aventuras, todos los mazos los hemos jugado aquí en el canal alguna vez. La obos de aventuras, o Temur Aventuras, es un mazo de rampeo. Intenta juntar muchas tierras lo antes posible para hacer un ultimátum y ganar la partida con ese ultimátum, ¿no? La Grull Aventuras es un mazo agresivo y comparte muchas piezas con este mazo que tenéis aquí delante. El verde te aporta el posadero de extremo duro. Realmente el color verde te aporta en Grull y en Selesnia te aporta la parte de aventuras. Con el posadero de extremo duro, con la bestia enamoradiza y básicamente eso es lo que te aporta el verde en cuanto a aventuras. Pero el blanco te aporta también una cosa muy buena de aventuras, que es Mata Gigantes, una carta excelente, Pastor del Rebaño, versátil y Hada Matriarca, útil en algunas situaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre la roja y la blanca? A ver, la versión con rojo, la aventuras con rojo, la Grull, tiene Filo Asqua y tiene Gigante Aplasta Huesos. ¿Con qué compensamos la falta de esas cartas rojas tan buenas? Pues en el color blanco el Gigante Aplasta Huesos se sustituye con el Mata Gigantes, que también es un Remóval, de otra manera, pero es un Remóval. Y en lugar de tener esa pegada tan potente de la Filo Asqua, pues tienes la recursividad del Remóval tan excelente que es el Spez Vence a la Muerte, ¿no? Luego ya, pues bueno, lo típico. Llevamos Cromblitz para robar, yo llevo Garro de Anciano porque me parece que es un cartonazo, un par de Vivians contra los emparejamientos de control, de ribones y tal y cual. Y luego alguna criatura más, pues simplemente por tener un poco más de pegada, como por ejemplo Aspirante Aluminarca, que lo único que hace es aportarte más pegada. Llevo de base un par de cienos carroñeros, lógicamente de banquillo. Van otros dos, pero vamos a jugar al mejor de uno ahora unas partiditas. Voy a hacer como siempre, os dejo debajo del vídeo en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probar. Y así, bueno, me contáis qué tal os va la experiencia con este mazo. A ver, el mazo no es tan bueno. Sinceramente, creo que la Monoblack Control que jugué la semana pasada era mejor y creo que la Gruul de Aventuras es mejor. Entonces, ¿por qué lo juego? Pues lo juego porque, a ver, me gusta ir variando cada semana y no voy a jugar todas las semanas en el mismo mazo solamente porque creo que es mejor. Entonces, esta semana, por variar y traer algo un poquito distinto, un poquito original, he dicho, va, venga, pues vamos a jugar... Venga, Celestia Aventuras. Llevo, de hecho, desde que salió Zendikar jugando mucho Celestia, muchas versiones de Celestia. Bueno, pues parece evidente que nos enfrentamos a una monorred agresiva, ¿verdad? No hace falta que le digamos que el mazo es blanco, así que de momento podemos jugar colores verdes. Este posadero probablemente nos lo mate, pero matarlo implica girarse. Girarse implica no jugar nada ese turno, así que si me mata el posadero no es tan grave porque a cambio nosotros vamos a jugar un par... Uh, no tiene nada, ¿en serio? Le vamos a decir que tenemos blanco. Es el momento. Robamos cartita extra de la bestia enamoradiza y no tiene el removal, no podemos atacar, obviamente, porque esto es un 1-1 daña primero. Nos humilla, claro. Pero ahora ya tenemos un 5-5 que va a venir acompañado de otro 5-5 el siguiente turno, Anax. Anax sí que es un problema, siempre es un problema porque te hace filoasco y te gana igualmente, ¿no? Uh, el Kronlech, pues... no me puedo quejar, ¿eh? Vamos a buscar la segunda llanura que el mazo la necesita, ¿vale? El mazo necesita doble verde y doble blanco necesariamente, ¿vale? Doble blanco para el experiencia de la muerte y doble verde para Kronlech o, bueno, el mamut o cosas así, ¿no? Aquí voy a atacar con la bestia enamoradiza. Vamos a intentar ganar lo antes posible, antes de que nos la líe el demasiado. Es probable que nos caiga una filoasco ahora. Ha hecho un bloqueo con el campeón, pero qué raro que se ha hecho un bloqueo. Bueno, a ver, es lógico porque se queda con un token 1-1, ¿no? Entonces realmente él no ha perdido nada. Es como, supongo, es el razonamiento al que ha llegado nuestro rival. Vale, robamos carta igualmente. Ya nos da igual el posadero realmente. Y siguiente turno, por cierto, podemos hacer la llamada de Emeria. Es bastante buena la llamada de Emeria en esta situación. Pero creo que es mejor jugar doble bicho. Doble bicho verde... Porque, ojo, el Kronlech te da carta y entra con contador 1-1-1 si la criatura no es una ficha, ¿vale? Así que no te interesa, ¿no? No te interesa jugar dos fichas, está bien, pero no es fundamental, ¿no? Vamos a ver si viene la filoasco o no. Va a ser bastante claro, ¿no? Ha jugado tierra girada, por tanto, no viene filoasco. Al menos este turno, vale, lo que decía, cada vez que el mono rojo... El mazo mono rojo, no el mono rojo, se gira para tirar un removal, es un turno que está perdiendo y que tampoco te importa demasiado. Voy a limitar la cantidad de vidas que perdemos y voy a limitar la cantidad de criaturas que acumula en mesa nuestro rival, ¿vale? Entra como 6-6, poca broma. ¡Uh! El mejor robo posible. Lástima, lástima que este turno no vamos a poder jugar la experiencia de la muerte porque tenemos solamente 3 de mana. El oponente ha perdido y eso que aún no ha visto la experiencia de la muerte. Vamos a jugar el mamut, entra como 4-4, pegábamos de 5 con la bestia... Estaba perdido totalmente, ha hecho bien en rendirse. Se ha rendido porque estaba tardando un poquito en hacer las jugadas. Realmente, suelo tardar mucho en hacer las jugadas cuando estoy grabando un vídeo porque no me basta con jugar y ya está, ¿no? Intento explicaros un poco lo que me pasa por la cabeza en cada momento y entre que eso lleva tiempo de explicaciones y que además mi proceso mental también se ralentiza por ello y por eso también comito muchos fallos porque intento estar pensando en lo que voy a explicar y en lo que voy a decir y al final, claro, la acabo liando. Vale, esta mano está bien pero ojo, nos falta la tercera tierra. Me voy a quedar igualmente, tenemos dos turnos para robar la tercera tierra. Con un poquito de suerte. En cuanto robemos la tercera tierra, me doy por satisfecho porque ya tendremos el 5-5 en mesa. Y ya si robamos la cuarta tierra y podemos hacer cromlech o bestia buscada, pues... Otra monorred. Es el mismo rival de antes, no me he fijado en su nombre. No creo que sea el mismo rival. Aquí vamos a tener que hacer posadero y a robar una carta extra con este gigante aplastaguesos. Matagigantes, perdón, quiero decir. Para encontrar esa tercera tierra sí o sí, ¿veis? No la hemos encontrado ahora. Y... A ver si robamos la tercera tierra porque como no robamos la tercera tierra, vamos a estar en problemas. Además el matagigantes, como podéis ver, puede bloquear a su campeón ferviente fácilmente. Doble campeón ferviente. Eso es un problema, obviamente, ¿no? Si no robamos tierra, vamos a perder la partida en este momento. Así que cruzad dedos. No hemos robado la tierra. El robo no es bueno, quería la tierra, pero tampoco es malo del todo. Vamos a convertir este matagigantes en un 2-3 que puede bloquear a sus campeones fervientes. Y atacamos con el 1-1 que no va a bloquear. Venga, cruzad dedos de nuevo. Una tierrecita para la bestia enamoradiza. Tenemos que robar dos tierras seguidas para hacer bestia enamoradiza, cromlech, por ejemplo. Y aún así, a ver si él también se queda atascado en dos tierras. Pensad una cosa, él tenía una tierra, que era esto, pero nos mata la aspirante aluminarca, ¿de acuerdo? Ha preferido matarnos nuestro posadero de extremo duro. Y ahora se queda otra tierra girada. Bien, bien, no ataca, claro. Uf, tierra girada, ¿eh? No son buenas noticias, pasamos turno. Vamos a ver qué es lo que nos viene ahora. Tendrá filo ascuas, Thorbrandt, Anax, igual que la partida anterior. Estamos a tiempo todavía de remontar esta partida, aún podemos remontarla. Pero si tiene ya la filo ascoa en mano, si tiene ya la filo ascoa vamos a perder, obviamente. Vale, es una tierra. Creo que no hay más remedio que hacer eso. No voy a pagar tres vidas extras, estaba pensando si pagábamos tres vidas para poder activar el cino carroñero y tal, pero, uff, vean, si tiene filo ascoa hemos perdido. Esto es así, las mono reds son así. Filo ascoa y te ganan. Tenemos un banquillo... Claro, el problema de mono red es que es eso, te banquillan, remova el anti-artefacto... Ahí tiene filo ascoa, es evidente que tiene filo ascoa. Así que nosotros vamos a intentar bloquear de la mejor forma posible, pero la cosa está mal. Vamos a bloquear de esta manera a ver qué es lo que hace él. Si pone filo ascoa en este campeón ferviente y nos mata el 5-5, ya no podemos hacer cromlets. Puede que ponga la filo ascoa sobre el mata gigante, ¿sabes? Uff, es que si la pone sobre el Anax nos mata también casi de un golpe. Bueno, si robamos tira podemos hacer Gárgarot anciano, que no está mal para bloquear este Anax. La verdad es que su decisión no es sencilla en este momento. Podemos ganar 3 vidas extras con el Gárgarot y además aguanta 6. Ahí está, vale, nos mata el mata gigantes, por tanto el 5-5 sigue vivo. Eso está bien. De acuerdo. Es posible que equipe en el Anax, bueno, que nos quedan 12 de vida para el siguiente turno. Hemos robado la tierra. El cromletch es tentador, pero es que no nos sirve demasiado, ¿no? Sirve para subir esto a convertirlo en un 4-4. El problema es este 5-3 de ahí, ¿eh? Si juega cualquier bicho de la mano, esto ya ataca de 6 o de 7 y solo con el dañar primero ya nos mata. ¡Ah, qué complicada esta partida! 5 y 2-7 lo dejaríamos a 11. 5 y 2-7 y 4-11, ¿no? Estoy loquísimo. Con la filoascua, esto pegaría 6 y 6-12. Estoy loquísimo. No podemos atacar con la bestia namoradiza. ¡Ah, venga! Pegamos de 2. Vamos a jugar el Gargarot Anciano. Creo que ya no va a ser importante en esta partida. Las cartas que pueda robar extras con el cromletch o las vidas que pueda ganar. Creo que si ataca con el Anax con la filoascua equipada, vamos a bloquear con la bestia namoradiza al Anax, minimizando el daño. Y luego tenemos estos, o sea, tenemos vigilancia aquí, vigilancia allá. Y el cromletch entra solo por 3, o sea que... Vamos a ver. Ojo, tiene un mana rojo enderezado. Si tiene el caballero de fronte roca, esto pegaría 8-8-16-5-11. 6-2-8-8-16-5-11. No moriríamos aunque tuviese el caballero de fronte roca. También podemos hacer el doble block. Para matar ese Anax que deja dos tokens 1-1. No pillamos casi nada de daño. Y aunque tuviese el más 2-0 o un choque, nos sirve. Venga, creo que tenemos que hacerlo. Ahora la pregunta es si ganamos 3 vidas o no. O si robamos carta o si ponemos un token 3-3. ¿Es posible que ganar 3 vidas... Voy a robar carta. Voy a robar carta porque quiero una tierra más. Con una tierra más podemos hacer cromletch más bestia buscada con seguridad. Y entra como un 5-5, prisa, vigilancia, token mortal. Ahí está, sabía que tenía ese caballero de fronte roca. Me lo había olido. Lo malo es que nos mata también la bestia enamoradiza y no podemos jugar el cromletch este turno. Vale, tendría que haber ganado 3 vidas. Después de ver el caballero de fronte roca, mira que me lo había olido. Supongo que lo más lógico aquí es otra vez el Gargaroth. Voy a jugar esto como tierra girado. Que lo vamos a necesitar para el siguiente turno. Pasamos turno. A ver, tiene 3 cartas en mano. Tiene muchas posibilidades de ganarnos cualquier cosita que tenga una chispa. Otro caballero de fronte roca nos mata el Gargaroth. No sé si lo que vamos a hacer ahora es ganar 3 vidas con este Gargaroth. A ver a quién equipa. Eso también es importante. Y ojo, que no tenga una segunda filoasco en mano para hacernos la truca. La parte buena es que sus criaturas solamente pegan 1. Entonces, por mucha filoasco que tengan, pues pegan 2 o 3 o 4. Bueno, es que fíjate, es que como da más uno y más uno, hasta cualquier bichejo de estos va a ser, va a tener 4 de ataque, ¿no? Equipa gratis, por cierto, sobre el campeón ferviente. ¡Oh! Nos mata. Y Ladrón de los Ricos, por tanto, no equipa, por tanto, no va a atacar. Uy, aquí creo que se nos va la partida a nuestro favor, ¿eh? Porque tenemos dos bichos con vigilancia. Me gusta mucho esta... Me gusta mucho esta vertiente del mazo. A lo mejor sí que ataca. Pensé que no iba a atacar. Pensé, en todo caso, equipar al Ladrón de los... Bueno, pero es que ahora no tiene maná. Si ataca, ganamos 3 vidas. Ganamos la partida, básicamente, si ataca. Efectivamente, no ataca. Vamos a buscar un bosquecito por aquí. Jugamos el Kromlech. Jugamos la bestia buscada. Robamos una carta, es un 5-5 vigilancia. ¡Fua! ¡Qué buen robo! Es un 6-6 vigilancia, toque mortal, prisa... Y bueno, hay otras mil habilidades más. Atacamos con todo. ¿Y qué hacemos? ¿Ponemos un 3-3 o ganamos 3 vidas? Creo que es mejor ganar 3 vidas para asegurarnos que no haya disgustos. Voy a ganar las 3 vidas. Aunque el 3-3, al fin y al cabo, bloquea a quien tenga la fila vascua. Casi lo matamos de un golpe. El siguiente turno es letal, ¿eh? Oh, bloquea con el Campion Ferviente. Solo por matar al Gargaroth. Da igual, este bloqueo da igual porque... De hecho, nos viene bien incluso a nosotros, vamos. Nos mata el Gargaroth. Pero la bestia buscada, el siguiente turno, pegará solo 7. Se quedaría a 1. Pero estos no pueden bloquear. Y este tampoco puede bloquear. Y le queda una carta en mano. A ver si robasemos un bicho. Porque tenemos una tierra que no hace nada. Se viene la victoria, ¿eh? 12 de vida. ¡Oh! Nos rompió el Kromlech. Pero eso no le va a servir. Vale, este, como os decía, no puede bloquear. Tenemos 12 de vida. Y un 6-6 vigilancia. Bueno, lo malo... Oh, bueno, vaya robito. Como se va a rendir si juego el Cieno Carroñero. Voy a atacarle. Forzamos a bloquear al menos aquí con el 2-1 a nuestra aspirante Luminarca. Y con maná blanco y verde jugamos el Cieno Carroñero. Y aquí es cuando el rival concede. Porque le empezamos a exigir a la criatura del Cementerio. Ganamos un montón de vidas y esto se hace enorme. Lo voy a hacer ya para que no enderece y me tire un choque. O vete a saber que realmente no pueda ocurrir nada que impida que esto suba muchísimo. Fijaos que tenemos dos bloqueadores inmensos. Un 6-6 toque mortal y un 5-5, no, 6-6 también. Y 16 vidas. O sea, vaya partidaza súper redonda, ¿no? Nos ha salido. Bueno, ya veis que el mazo contra Monored va bien. Nos ha jugado Filoasco y aún así hemos podido solventar la situación, ¿no? Aquí, a ver, la bestia buscada es imbloqueable para él o muy difícil de bloquear. Le quedan dos de vida, o sea, ha perdido. No nos puede matar y nosotros a él le matamos seguro el siguiente turno porque ninguna de sus criaturas puede bloquear. Porque lo pone, básicamente. No puede bloquear, no puede bloquear. Así que la victoria ya está ahí. Aunque tuviese otro caballero de fronte roca, pegaría, pues, 10. No sería suficiente, ¿no? No sé qué está pensando. Ha perdido. Buena paliza, le hemos pegado al rival. Bueno, pues este es el mazo que voy a jugar ahora en el torneo. Es el mazo que he estado probando esta semana y testeándolo, puliéndolo un poquito, sobre todo el tema del banquillo. El tema del banquillo y el mejor de tres partidas, para mi gusto, no es una cosa que haga más complicado el juego. Sí lo hace más profundo porque tienes que dominar un poquito tu estrategia, tu plan, pero básicamente es fijarte en el metajuego, ver qué cartas se están jugando o qué mazos son los más populares y banquillar contra ellos. Ya está. Y lo que sí que a veces es un poco más complicado es saber interpretar qué cartas de tu mazo son peores contra el rival y te las tienes que quitar para intercambiarlas por las cartas que son buenas del banquillo, ¿no? Por ejemplo, contra esta mono roja, que nos han tocado dos emparjamientos contra mono rojo, pues seguramente metería los cuatro féretros de cristal, ¿vale? Para matar las criaturas tempraneras del rival. Es un buen removal. Y luego también haría un buen cambio en el mazo. Metería los cuatro féretros de cristal y metería los... ¿Cómo se llaman? Las intervenciones de Elliot, que destruyen artefactos. Las intervenciones de Elliot destruyen artefactos y también ganan vidas, lo que tú elijas en cada momento. Entonces es muy bueno porque destruye filoascuas, por un lado, o te da un montón de vidas. Entonces creo que es la carta ideal. Metería esas siete cartas. Como os digo, ¿qué quitaría? Pues las Vivian, por ejemplo, no son buenas contra mono red, ¿vale? Los Plainswalkers son un poco lentos a veces contra una mono red agresiva de este estilo. Seguramente me quitaría... Quizás las aspirantes a Luminarkas. Quitaría las cuatro también, porque es una criatura agresiva. Y cuando estás jugando contra una mono red, no eres tú el agresivo. El agresivo es él. Tienes que ser defensivo. Así que haría ese hueco. Quitaría las dos Vivian, las cuatro aspirantes a Luminarkas, y tendría que quitar una carta más. Que bueno, ahí ya da un poco igual. Podríamos quitar Mata Gigantes, por ejemplo. Porque yo... A ver, llevamos el Mata Gigantes más que nada porque robas cartas y gira criaturas del rival. Pero también se lleva para matar criaturas de fuerza cuatro o más. El problema es que Monor Roja muchas veces no va a tener una criatura de fuerza cuatro o más. O sea, el Mata Gigantes no es importante. Aunque en esta partida el rival sí que ha tenido varias veces criaturas de fuerza cuatro o más. Creo que a veces es un poco circunstancial y no va a ser siempre una cosa segura, ¿no? Y nada, pues este es el mazo que voy a jugar. Yo creo que es un mazo muy muy potente. Va bien contra los mazos agresivos en general. Y luego, contra Control, ¿cómo ganas? Contra Control ganas con esos Chromelets, esas Vivian, que ese Plains Waker es muy bueno contra Control. Chromelets, Vivian y Bestias Buscadas que también pillan bastante por sorpresa. Poco más, realmente Control es el pairing difícil, lógicamente, de este mazo. Pero también tenemos un buen banquillo contra ello. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!